¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal chavales? Aquí estamos un videito nuevo de Anime World Y os cuento que la cuenta me ha cambiado bestialmente de la noche a la mañana Y hay un nuevo mundo, hay muchas cosas nuevas, así que quédate para enterarte de todo Aquí tenemos la misión, quien quiere que matemos como siempre A 30 de estos, mientras voy haciendo las misiones os voy contando que han metido Dungeon también Aquí tenemos la puerta de la Dungeon en el primer mapa ¡Wow! ¡Cómo mola! La primera vez que entro y está guapísimo Me están comentando aquí los chicos que las Dungeon son cada y media O sea, cada hora siempre hay media Bueno, como os digo, mi cuenta ha cambiado bastante Ahora como podéis ver, puedo ponerme 6 personajes Tengo todos los pases, como estáis viendo aquí están Todos los pases, el x2 de Power, el x2 de Gemas, el Fast Open El imán, el Extra Equip, el Autoclick, el Fast Clicker, el Triple Open, el VIP también El Ultra Lucky, el Super Lucky, el Lucky Normal, el Teleport, el Podor de Daño El más 5 Wheel Slot y también más estoraje, o sea, más hueco en la mochila Hay varios códigos que no sé cuál de ellos funcionará Así que vamos a ponerlos todos y a ver cuál funciona El primero es el Dungeon Fix Que están regalando un spin Luego tenemos el de Sorry Sub 3 Que también están regalando otro spin Hay otro que es el Sorry Sub 2 Perdón Que tenemos otro spin El Sorry Sub Que tenemos otro spin Yo los meto todos, no sé si funciona alguna Pero bueno, yo las meto todas Tenemos también la de Dungeons Vale Y tenemos otra que es el de Mini Update Vale Este yo creo que no me deja porque ya lo metimos Y el último, que creo que este tampoco me voy a dejar porque ya lo metimos El de Update 1 Todos los que acabo de deciros Están regalando un spin Ahora mientras hago la misión os voy a enseñar el momento exacto en cuando me dieron todos los pases Ojito Ya estamos dentro de la Dungeon Esta es la primera Dungeon que voy a hacer Están diciendo que están pidiendo como un mínimo para poder entrar Como un mínimo de 10B Yo les he dicho que tengo 7B Así que bueno, ojalá que tengamos suerte Y que... Y que podamos hacerlo Venga va, empezamos Hay que matar a estos cuantos Que tienen 4.4T de vida Todavía no sabemos Que es lo que está dando de recompensa Y bueno, las Dungeon están algo bug Porque no sé que coño ha pasado que estábamos peleando Y de la nada Nos ha sacado a todos Así que no sé si es porque están en pruebas Pero de momento las Dungeon No, no funcionan bien Bueno, ya tenemos todas las misiones terminadas Y este sería el nuevo mundo El nuevo mundo Que los huevos están a 10B Y se llama Jujutsu World Aquí están la gente ya farmeando De momento la gente farmeando Porque no se puede hacer misiones Aquí tenemos la Raid Muy simple Como las demás Os voy a enseñar así un poquito el mapa Aquí hay como una especie de túnel Por aquí más NPCs Y la siguiente isla Como estáis viendo Está en próximamente Coming soon Y el secreto de la última isla Es nada más entrar a la derecha Donde está el toldo este Por aquí vamos a encontrar ya El secreto que está costando 145 billones Vamos a ver que nos toca Obviamente el normal Bueno chicos Con este equipo ya me despido Y nada más Mira que chulo Está en pijama Como mola, ¿verdad? Que eso chicos Que espero que os haya gustado el vídeo Espero vuestro comentario Vuestro like Que lo compartáis con vuestros amigos Y nos vemos en la próxima Chao